Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, estamos de vuelta. Hoy es viernes para ustedes, nosotros lo estamos haciendo todavía el día jueves. Queremos que Cecilia pueda extenderse. Pero Luis, que ha trabajado tanto este año conmigo, que por cierto antes de comenzar estábamos comentando que este año le tocó a él ser el empleado del año 2020. Porque nosotros tenemos la tradición en el ministerio de que hay un comité en la universidad, en la iglesia y en los colegios. Y ese comité se reúne y busca al mejor empleado. No, el mejor empleado no es una buena palabra. Al empleado que se distinguió con excelencia durante el año. Y cuando comienza el año, en enero, solemos tener un almuerzo o una reunión donde celebramos, estamos todos juntos. Además nos juntamos el personal de los diferentes locales, porque los de la zona 14 nos vemos todo el día. Pero hay otros en la zona 16, hay otros en Escuintla. Entonces nos juntamos todos, tenemos un almuerzo y se le premia al empleado del año. Y este año le tocó a Luis, porque Luis Lemus y su equipo de medios han hecho posible que yo pueda estar con ustedes por un año. Prácticamente todos los días, con algunas excepciones que hemos tenido, pero prácticamente todos los días estamos juntos. Gracias al equipo de medios de la iglesia de Shaddai y gracias al hermano Luis Lemus. Quien, por cierto, me comenta que en este año hemos llegado nosotros a tener en promedio de interacción diaria con ustedes. Interacción quiere decir no solo que lo ven, sino que se comunican con nosotros de 25 a 30 mil personas diarias. Medio millón de personas nos ven cada mes. Esa es una cosa maravillosa, es un milagro. Tanto hablar y profetizar de que Dios rompía las cuatro paredes del templo y lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, aquí estamos con Cecilia. Nos inició contando su experiencia, cómo se vio en la necesidad de tomar esto y cómo se vio enfrentada a desafíos nuevos. Pero iniciamos de una manera maravillosa porque nos está hablando del espíritu de servicio. Sí, y es que realmente yo decía, no puede ser una persona dentro de la iglesia y una persona afuera. Entonces el espíritu de servicio lo podemos manejar muy bien cuando estamos hablando en la iglesia. Lo entendemos muy bien. Sí, voy a servir, voy a dar, voy a hacer. Pero cuando estamos hablando de una empresa o un negocio o un trabajo, a veces se nos olvida esto. Y realmente es aplicar la palabra, aplicar la palabra en todo lo que yo hago, en todo lo que yo soy. Entonces el espíritu de servicio se derrama de una manera, pues ahorita en este año, muy aplicada. Porque tuvimos que venir y servir a aquellos que son nuestros clientes. Puede hacerse de varias formas, venir y decir, no señores, ustedes me pagan o me pagan o me pagan, ¿verdad? O podemos venir y decir, bueno, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos hacer? Porque nosotros también tenemos nuestras obligaciones. No es como que yo pueda simplemente no hacerlo. Pero fue maravilloso ver cómo el espíritu de Dios de verdad me ungió y nos ungió porque buscaba mucho el consejo de Harold, el tuyo, ¿verdad? De cómo poder tomar las acciones que se tenían que tomar. Pero realmente vimos la mano de Dios. Gracias a Dios no nos faltó. Gracias a Dios no les faltó a nuestros clientes. Entonces, y pudimos pasar este año de una manera sobrenatural. Harold, cuando se refiere Cecilia a Harold, Harold hijo, Harold hijo debe haber sido una gran ayuda, un gran sostén para ti. Sí, mucho. Y muchas veces el sostén era, tú puedes, mami, tú puedes. ¿Verdad? Porque muchas veces así como, no tengo idea cómo hacer esto, cómo se hace, no sé. Entonces él me decía, tú puedes, mami. Y ahí era donde yo ya decía, bueno, señor, tú y yo vamos. Y logramos salir de esto. Pero yo voy a contar algo feo aquí. Fíjense, antes de la pandemia, mucho antes, esto debe ser ya dos años ahora, tuvimos una pésima experiencia una vez. Muy fuerte, sí. Tuvimos un inquilino nuevo. A ver, lo voy a decir de esta manera, a lo rápido. Antes de tomar nosotros la administración, solíamos tener, por años, tres años quizás, teníamos una empresa que administraba por nosotros. Entonces no hacíamos nada, solo ver. Pero luego lo tomamos y días antes de entregárnoslo, nos dejaron un inquilino nuevo. Yo no les voy a decir que sé que fue de mala intención, pero así parece. El caso es que este inquilino era un problema enorme. Muy serio. Yo cuando lo vi, ay Dios mío, si de solo verlo decía uno, ¿a qué nos metimos? Y el local que él nos alquilaba para nosotros es un local importante. Además, el local no era un local como los otros, sino que era una pizzería con hornos, con cuarto frío, con aires acondicionados. Es decir, no era solo el local, sino que era un negocio. Y nos fue muy mal, pero muy quiere decir muy. Este hombre estaba mal no sé de qué, o a lo mejor el diablo que la tenía contra nosotros. No vamos a juzgar. El tema es que caímos en un problema que se convirtió en enorme para nosotros. Sí, muy serio. Y Cecilia nunca, ni un solo minuto, ni un solo día dejó de orar, ni de creer. No sé, no de orar, no estoy asumiendo, no estoy diciendo que oraba 24 horas, no. Pero sólida parada en la fe de creer. Y yo flaqueé, yo fui a conseguir abogado, yo llamé a la policía, etcétera. Yo estaba tan ofendido con lo que estaba pasando. Esta persona destruyó el equipo, se robó los hornos. Bueno, ¿para qué voy a decir? No, no vale la pena. Pero yo quiero darles un testimonio. Que en medio de lo peor, Cecilia desarrolló una oración. Y nos decía, no, 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 acompáñenme y pónganse de acuerdo conmigo. Le estoy pidiendo a Dios que el temor de Jehová venga sobre esta persona. Estoy pidiendo a Dios que el temor de Jehová le dé convicción a esta persona. Bueno, el problema creció hasta unos niveles que ni vale la pena recordar, no digamos mencionar. Pero en un momento, que estaba con una almágana destruyendo una fuente del local, salió corriendo a la oficina nuestra, dejó las llaves y desapareció. Entonces yo dije, ¿qué es la única explicación? ¿Cuál es la única explicación aquí? Que el temor de Jehová vino sobre él. Esto es mucho previo a la pandemia, pero para mí fue ya la primera entrada tuya, en el sentido de decir, vamos a manejar esto de una manera espiritual. Aunque vivimos según la carne, no militamos según la carne. ¿Verdad? Las armas de nuestra milicia. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sí, claro. Y podemos... Pero perdón, sigue. No, 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 está bien. Eso me lleva al entendimiento espiritual. ¿Verdad? ¿Cuánto predicaste tú acerca del entendimiento espiritual? ¿Verdad? Porque nosotros vemos las cosas que tocamos, que vemos, lo que estamos viviendo, los sentimientos que estamos teniendo. Porque inclusive llegó a tener uno temor de estar en el lugar porque esta persona nos amenazó. Entonces, ese temor, esas circunstancias podían manejar nuestra vida. Pero si nosotros tenemos entendimiento espiritual y vemos que esta persona estaba actuando bajo una influencia del enemigo y quería venir a justamente quitar la paz, quitar esa certeza de que está uno en las manos del Señor y está haciendo lo que Dios le está guiando a hacer. Entonces, al tener ese entendimiento espiritual, venimos en contra del enemigo y poder venir y decir esto que orábamos. ¿Verdad? Yo le daba siete vueltas al local orando en el nombre de Jesús que ese temor de Dios viniera sobre él y guardando nuestras vidas. Y sí, fue sorprendente como de un día al otro esta persona se fue y dejó todo. Persona que había amenazado de que no se iba a ir. Yo no aguanto la tentación de decirles de que no solo se arregló todo, salimos diez veces mejor y nuestro inquilino ahora es una iglesia. Ahora es una iglesia. Solo Dios puede hacer esas maravillas. Que me lleva a hablar de Romanos 8, 12 y 14, al 14, que dice que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ese entendimiento espiritual, ese guiados por el Espíritu Santo y luego se nos abre la puerta, nos guía a este nuevo inquilino. Realmente esa paz es la que estamos buscando todos que podamos vivir, no solo dentro de la iglesia, regreso, sino que allí donde usted está haciendo negocio, donde usted está trabajando, si usted empieza a mostrar estos principios en su vida como empleado, empieza a vivir una vida diferente, vivir en santidad. Hablando de lo que hemos estado hablando, vivir esa vida en santidad. Porque cuando nosotros venimos y nos ponemos enojados, nos aireamos, empezamos a gritar, empezamos a actuar mal, empezamos a... Que no es difícil y quisiera intervenir, porque no quiero tampoco que la gente se sienta culpable, pero es que en el mundo son 24, bueno no 24 horas pues, pero son digamos 10, 12, 14 horas al día de ataques. Pero el diablo también te lanza esos barros de fuego a veces sin parar. Entonces la respuesta, tú estás poniendo el dedo en la llaga en realidad, la respuesta está en el corazón de uno, no en lo que venga de afuera, sino en la reacción. Correcto, sí, y es así, ¿cómo voy a reaccionar? Y aunque reacción es mal, poderse detener un momento. Lo que a mí me ha servido mucho es tratar de no reaccionar, ¿verdad? Sino que tratar de detenerme un momento, pensar y luego actuar. Porque cuando uno reacciona, puedes reaccionar bajo todas esas, ¿verdad? Lo que tú decías, lo que sale, porque ese enojo pues está. Y tienes derecho a enojarte, dice la escritura, que puedes enojarte, pero que no pase la noche. Y que no peques. Y que no peques. Airados, pero no peques. Entonces está ese momento donde me puedo enojar por la situación, pero puedo buscar la alianza del Espíritu Santo. Puedo tomar un minuto, pensar, detenerme. Y eso que salió hace muchos años, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Fue un gran movimiento. Realmente es una bendición. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Y entonces cuando nos hacemos esa pregunta, como que empieza a bajarnos, que no tenemos por qué actuar como actúan los del mundo. Podemos actuar con los principios de la palabra de Dios. ¿Verdad? Otra cosa que yo tenía acá es 1 Corintios 4.2, donde dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, hubo oportunidades donde venían contadores o diferentes personas y decían, mira, de esta manera puedes esconder ciertas cosas o puedes evitar hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces digo, eso no es ser hallado fiel. Eso es mentir. Eso es... No es mentir, quizás, pero eso de medias mentiras y medias verdades. Ajá. No te mentí, pero no te dije la verdad. Exacto, exacto. Entonces decir, bueno, ¿hay una forma legal de hacer esto donde yo me ahorre o esto no es legal? Entonces buscar realmente cómo ser hallado fiel. Sí, porque quieres ser fiel delante de Dios. Sí. Eso es la santidad. Ser fiel delante de los hombres está bien, pues, por supuesto, pero no es de lo que se trata la vida. Sí. Inclusive esto de no ser fiel delante de los hombres, te dicen, ah, qué buzo ha sido. Sí, 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 sí. ¿Cómo le decíamos a eso? La viveza. La viveza, ¿verdad? Ah, qué vivo, qué inteligente, cómo lo hiciste, ahí te copio, ¿verdad? Para lograr eso. Pero eso es abrirle la puerta al enemigo, y eso es una cosa que hemos aprendido nosotros durante toda la vida. Si tú le abres la puerta al enemigo, le abriste la puerta. No solo para eso que estás haciendo, sino que para tu vida entera. Y de ahí dices, bueno, ¿y por qué estoy sufriendo en esto? ¿Por qué tengo problemas por acá o por allá o con mi familia? O con el cuerpo físico, ¿verdad? Y no entendemos, ¿por qué? Porque le abriste la puerta al enemigo en un área específica, ¿verdad? Y hay que cerrar, hay que cerrar esas puertas. Vamos a pedirte un mensaje entero sobre el concepto de abrirle la puerta al enemigo, porque es una bendición enorme. Yo quiero tomar un minutito aquí decir, quiere decir que has enfatizado. Número uno, el tema del poder de la lengua, ¿verdad? Es básico, es básico entrenar nuestra lengua. Yo he estado con ese tema ya por semanas, lo enfoqué desde el mundo espiritual y el mundo material, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos que entrenar y dominar la lengua. Domarla, dice la palabra, ¿verdad? Bueno. Número dos, enfatizaste el espíritu de servicio. Porque, sea que yo sea un trabajador, un empleado, un jefe, un dueño, un socio, el espíritu de servicio debe dominar mi vida porque soy creyente. Sí, Cristo nos sirve. Cristo es el ejemplo. El tercer tema que dijiste es el del, ¿cómo le llamo? El mundo espiritual, la oración, es decir, no perder de vista que nuestra lucha no es contra los hombres o mujeres, sino que contra espíritus inmundos. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? Ah, ser hallado fiel. Ser hallado fiel. Cuatro, cuatro. Que nos habla de la santidad, ¿verdad? Ser hallados fieles en aquello que hacemos. Y otro que me ha servido muchísimo, o que he aprendido a trabajar en esto, es bendecir y no maldecir. Verá, el bendecir. Encontramos un problema, pues bendigamos, encontrémosle una solución. Bendecir a mí me habla no solo de no decir mal, sino que realmente buscar una solución positiva. Encontrarle una salida al asunto, ¿verdad? Y cuando maldecimos, además de maldecir como lo conocemos, es hablar mal, es decir, no se puede, o no hay, o no hay respuesta. Ahí entra el pasaje que ninguna palabra corrupta salga de tu boca. Entonces, estábamos el otro día hablando del tema del programa. ¿Qué quiere decir palabra corrupta? Porque se ha pensado, ¿verdad? Una mala palabra. Sí, pero no. Ponerte de acuerdo con las circunstancias, ponerte de acuerdo con el diablo, ponerte de acuerdo con el mundo, o ponerte aún de acuerdo contigo mismo, en lugar de ponerte de acuerdo con Dios, Entonces, es algo corrupto. Porque no es la pura voluntad de Dios. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, otra cosa que yo estaba pensando es el temor y la fe. ¿De verdad? Cuando nosotros tenemos temor, y es muy fácil caer en el temor, porque yo me encontraba con una circunstancia totalmente diferente, desde, como decías, todo, ¿verdad? El programa que es el que guía todo lo que se hace allá. El sistema de computación. El sistema de computación. No entendía cómo funcionaba. Entonces, me entraba temor. Cuando me entraba temor, me paralizaba. Y decían, no, 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 no. Esto no es como Dios quiere que yo actúe, ¿verdad? Sino que con fe. Entonces, me recuerdo que cerraba los ojos y decía, bueno, Señor, yo creo que yo puedo. Tú me has dado la mente de Cristo. Tú me has ungido. Y abría mis ojos y como que el Espíritu Santo me daba, ¿verdad? Me administraba. Pero es el temor y la fe. Cuando tenemos temor, es justamente lo contrario a la fe. ¿Verdad? Entonces, yo sabía que el Señor me tenía en este lugar, en este momento, y eso me daba fe de estar haciendo lo que Dios me estaba poniendo a hacer. Pero una vez entraba el temor, de verdad, que yo quería salir corriendo. El enemigo paralizante. El enemigo paralizado. Nosotros, Luis, debe estarse riendo mientras se escucha acá, porque justo hablábamos de eso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por supuesto que lo que voy a decir no está en la Biblia, pero se desprende de la Biblia. El temor viene por oír lo que no es la palabra de Dios. Y Jesús dice, ¿verdad? En Juan capítulo 4 dice, mirad lo que oís, porque aún lo que oís os es añadido. Entonces, yo comentaba el otro día, es un testimonio verdadero, que yo lo digo de esta manera. A veces estamos hasta arriba, pero a veces estamos abajo. Yo he sido a veces, en algunas ocasiones, adicto a escuchar los noticieros, leer los periódicos. ¿Y qué es lo que me pasa? Que al poco tiempo se drenó toda la fe. Ya todo lo que queda es desilusión, temor, ¿verdad? Lo negativo. Pero esto, hay que hacer hincapié. Fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Vamos a estar tan llenos de fe como tan llenos de palabra estemos. Y eso es lo maravilloso que nos ha dado la pandemia. Dios nos dio la oportunidad. Yo les conté el domingo. Sumamos la cantidad de programas diarios, más los del discipulado virtual, más los domingos. Hemos predicado más de 260 veces, en este año que terminó ayer. Eso quiere decir el equivalente a cinco años de domingos. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué bendición! Y las personas que han estado escuchando, yo sé que su vida ha ido cambiando. Ah, los testimonios son lindos. Sí, que sigan esos testimonios, por favor. Nos animan muchísimo, muchísimo. Yo estaba leyendo hoy en la mañana, y quisiera compartir, tenemos unos minutos, ¿no es cierto? Sobre el ciego Bartimeo que recibe la vista. Él estaba, dice la escritura, viviendo en Jericó. Y Jericó era una ciudad donde encontramos que, en otro pasaje, creo que es Lucas, donde pasa una persona yendo a Jericó y lo asaltan. Ah, sí, bueno, la parábola es claro. Sí, la parábola. Era una ciudad donde se encontraban ladrones, personas, pues, que no era una ciudad de viva la flor, ¿verdad? Entonces, encontramos una ciudad difícil, con problemas, con situaciones difíciles. Allí vivía Bartimeo. Él era ciego, era una persona que mendigaba, o sea, no tenía una vida fácil, digámoslo así. Entonces, cuando ponemos eso a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que estamos viviendo un momento difícil, o tal vez en nuestros negocios o en la situación de cómo vivimos, pues, Bartimeo se encontraba en una situación bastante difícil. Muy difícil. ¿Verdad? Y no sé si nuestras circunstancias son tan difíciles como las que él tenía, ¿verdad? Pero encontramos a un hombre que tenía una visión, tenía fe, tenía esperanza. Una esperanza. Una esperanza. Tenía, yo tengo aquí una expectativa. Él estaba expectante. Y qué lindo, qué lindo esto. Porque fíjate tú que al enfatizar la Biblia o el Señor, obvio, la inspiración del Espíritu Santo, de que era ciego, lo que nos está diciendo es que su expectativa o su esperanza descansaba exclusivamente en lo que había escuchado. Él había oído de que Jesús era el hijo de David, él había oído de lo que hacía Jesús, y la visión de él era cruzarse con Jesús. Imposible, pero era su visión. Que por supuesto el Señor no lo hizo imposible, ¿verdad? Tenía esa expectativa. Tenía esa esperanza. Entonces, cuando yo entro al negocio, digamos, digo yo, bueno, ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es a dónde quiero llegar? Y teníamos una situación que tenía que juntar un dinero, ¿te recuerdas? Muy, muy importante para hacer unos pagos, y no había nada. Y estaba la pandemia, y estaba la situación, y yo, Señor, ¿de dónde? Y empiezo a creer, empiezo a tener esa expectativa, y decir, bueno, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y Harold me miraba y me decía, mami, lo hemos tratado y no hemos logrado. Y yo, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y digo, yo voy a... Bueno, es que a lo mejor valga la pena... Contar un poquito más. Porque ellos dirán, ¿de qué está hablando? Tenemos una fecha determinada al año para pagar los impuestos, y los impuestos son señores impuestos, y se hace una vez al año. De eso estás hablando. Bueno, y además justo cae un mes antes del pago del seguro, que es otro pago muy grande, pero sígamos. Sí, entonces no había ese dinero y había que pagarlo. Entonces digo yo, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? No había de dónde sacarlo. Y empiezo a ahorrar. Y eso no viene al caso exactamente, pero yo siempre quiero hablar del ahorro, porque el ahorro es una bendición de Dios. Entonces, usted toma un poquito cada mes, lo mete ahí, y el Señor lo bendice, y lo prospera, y lo multiplica. Así que no deje de ahorrar. Es maravilloso. Y eso justamente hice. Dije, bueno, Señor, voy en fe a tomar este dinero, y vamos a creer que con lo que queda alcanza. Y empecé a ahorrar, y a ahorrar, y a ahorrar. Y gracias a Dios, antes de venirme para el último pedazo que tenía que pagar. Así que, solo Dios, solo Dios. Y yo creo que es una bendición, pero bueno. Pero entonces es un negocio sobrenaturalmente llevado. Porque así tiene que ser la vida. Y así debe ser. Y no somos sobrenaturales. Exacto. Somos espíritu, alma y cuerpo. Exacto. No es solo predicar la palabra, es vivirla. Es en todos, en todos. En toda área, en toda área. En toda área. Donde sea que nos desenvolvamos. Correcto. Entonces, bueno, regresando a Bartimeo. Bartimeo tenía una visión, una expectativa en su corazón. ¿Verdad? Aunque la Escritura nos dice que cuando él toma la decisión, la gente le empieza a decir, no, no, no hagas eso. ¿Verdad? No, Jesús, no. ¡Cállate! O sea, el mundo nos va a tratar de cambiar esa expectativa, cambiar esa fe, cambiar esa visión que tú puedas tener enfrente. Pero creo que es muy importante enfatizar lo de la visión. O sea, yo lo he vivido con Harold. Harold, toda la vida, la visión es fuerte, es sólida, es... Grande. Grande. Yo he dicho, es a colores. Y cuando digo que la visión es a colores, es porque se ha tomado el tiempo para pintarla. Le da forma, de tal forma que ya es a colores. No es una cosa ahí que... ¿Y cómo es su visión? Ah, pues ahí va, a ver, ahí va. No, es bien clara y sólida. Y eso ha sido lo que hemos vivido en la iglesia y en el ministerio todo el tiempo. Pero ahora en los negocios, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Y funciona exactamente igual. Es tener esa expectativa, esa visión, esa fe bien clara, bien fuerte, de hacia dónde voy. Y entonces voy claro hacia dónde voy. No voy que un día sí, un día no, no. No, tengo un propósito. Yo estoy acordándome que en octubre de 1988 estábamos sentados en el auditorio en la iglesia del Dr. Cho. Le habíamos conocido en la mañana y ahora estábamos sentados en el servicio. ¿Y cuál es el mensaje que Cho sembró en nuestro corazón? Clear cut vision. Así le decía a él. Una visión clara y concreta. Yo siempre bendigo al Dr. Cho. Me bendijo tanto Dios a través de él. Pero son principios que de verdad entraron a nuestro corazón. El tener una visión clara y concreta se va a realizar. Dios es un Dios de fe. Y si nosotros somos imitadores de él, debemos actuar como él. Él tiene una visión clarísima y las cosas se dan. ¿Y cómo lo hace? A través de la fe. ¿Y cómo lo expresa? A través de palabras. Hemos estado hablando de lo mismo. Me parece tan lindo. Muy bien. Sí, sí. Y Bartimeo estaba alrededor ciertamente de muchos otros ciegos. Sí. Pero la verdad es que ¿por qué Jesús lo toca a él y no a los otros? Su fe fue expresada en palabras. ¿Verdad? Hijo de David. Sí. Él gritaba, él sabía, él tenía eso en su corazón. Entonces debemos de buscar tener eso en el corazón. ¿Verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces si no tengo algo que espero, si no tengo la certeza de eso que necesito esperar, no tengo fe. ¿Verdad? Es la convicción de lo que no se ve. Para yo tener una convicción de lo que no veo, tiene que estar ya tan pintado que ya lo veo, aunque no esté materializado. ¿Verdad? Entonces vemos a este Bartimeo que nos enseña cómo él dice, bueno, yo creo en esto, yo voy a ver esta visión, yo sé que Jesús me va a sanar y hace algo que es tan importante. Tan notorio. Verá tan importante que es, agarra su seguridad, agarra lo que lo mantiene vivo, agarra lo que le da su protección y su ingreso inclusive, que es su manto. ¿Por qué? Porque ese manto era el permiso legal que él tenía para mendigar. Por ser ciego. Por ser ciego. Entonces cuando él se quita el manto, digo, ¿por qué se lo quita? No tenía que quitárselo. Él podía haberse quedado con el manto y caminar hacia donde estaba Jesús, pero él dijo, aquí voy a cambiar. Voy a cambiar. ¿Verdad? Mi vida va a ser transformada por Cristo. Mi vida va a ser diferente. Y tira ese manto y empieza a caminar hacia Jesús. Entonces a mí me habla tanto de lo que debemos de vivir y ser como cristianos en todo momento. Yo les digo, no solo en los negocios, no solo en la iglesia, en su familia, como padre, como madre, como hermano, como hijo. O sea, tirar ese manto de lo que yo era y decir, esto es lo que yo voy a hacer ahora. Era una persona que camina con Jesús. Y Jesús es mi guía y Jesús es quien está delante de mí. Y voy a transformar porque ya no voy a poder seguir siendo como era. Ya no voy a poder seguir mendigando ni recibir el alimento de donde lo recibía. No, eso ya quedó. Las cosas tienen que cambiar. Hechas nuevas, ¿verdad? Entonces empezar a poner estos principios en nuestra vida de una manera que digamos, ya aquello ya no. O sea, estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, pero no, ahora no. Ahora, Jesús, ¿cómo lo hago? Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a vivir una vida en santidad? ¿Cómo se manifiesta esto? Porque el fin es que no prediquemos con palabras, sino con hechos. Entonces que la persona venga y diga, mira, ¿qué tienes tú diferente? ¿Por qué estás actuando así? ¿Así no se actúa aquí? Ajá, porque yo aplico los principios de la palabra. Yo vivo de una manera diferente. ¡Qué lindo! Se nos fue el tiempo otra vez, ¿verdad? Pero yo creo que queremos por lo menos 100 programas con la pastora Cecilia. Estamos muy emocionados, muy bendecidos. Y además, como todavía la tendremos aquí dos semanas, vamos a continuar teniéndote en el programa. Por hoy... Hay que preguntarle si me quieren en el programa. Que nos inscriban, muy bien. Por hoy, que Dios les bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.